Mirá la pelota, Manu, acá está Muy bien, muy bien Muy bien, mi amor ¡Esa! Arriba Cada pelota acá con los chicos Manu Manu, vamos Bueno, vamos Bueno, va a traer la pelota a los chicos y vamos Va, sale la pelota a los chicos Va, sale la pelota a los chicos A los chicos Muy bien Muy bien Vamos, Manu Vamos, chau 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 Chau, después venimos Chau Chau No, no te da problema Se levanta Che, dale la pelota a los chicos, bebé Chau, beso, tirale a todos Chau Beso a todos Beso a todos Beso, tirale Vamos 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 Después venimos Despacito ahí, mi amor Despacito Beso, borracho Chau 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 Lleva la pelota a los chicos, papi, si Lleva la pelota a los chicos, dale 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 La pelota a los chicos, papi, si Vamos Vamos ¿Puedes ser?